Y esto es, seis razones por las cuales importa tener habilidades de escritura al analizar Big Data. Y está buenísimo porque me hace la conexión que yo necesito que ustedes hagan en este punto para que luego nos gocemos lo que va a pasar a lo largo del estudio. Pensamiento crítico. Dice así, voy a leerlo para que todos estemos en la misma página. Dice, el análisis de datos se usa principalmente para encontrar las respuestas a las preguntas correctas y ayudar a las personas a tomar una decisión basada en datos. Para hacer las preguntas concretas y buscar las soluciones adecuadas, se necesitan habilidades de pensamiento crítico. Este punto es importantísimo. Yo sé que estoy hablando con personas que están conectadas con este tipo de conceptos. Entonces, no me voy a detener mucho a hablar del pensamiento crítico. Si alguien quiere preguntar, al final lo hablamos. Pero el pensamiento crítico implica conceptualizar la información disponible. Es un problema fantástico que ya van a ver cómo se resuelve con la escritura. Cuando ustedes tienen una cantidad de resultados técnicos, no importa en qué área, a eso hay que darle una forma narrativa. A mí decir que el 70%, el 20% y el conmedio y la rata, seguramente a un ingeniero le llega a quedar claro. Pero cómo convierte uno en esa información que cautive a una empresa en donde todos no son ingenieros, donde todos no saben de datos estadísticos. Hay que convertir eso en una narración. Y eso es el trabajo que ustedes seguramente van a encontrar o se han encontrado, o se encuentran evidentemente, con toda la información tecnológica y técnica que tienen. Hacer suposiciones acertadas, evaluar la situación actual. Puede que no lo sepas, pero todo esto es necesario para practicar cualquier tipo de escritura. Reportes, planes de negocio o casos de estudio. Escribir ayuda a aprender sobre el proceso del pensamiento crítico y te permite usarlo en el análisis de datos. Voy a tener aquí un ratito para hablar de por qué escribir y el pensamiento crítico se unen tan estrechamente. Y esto es una de las primeras informaciones que quiero recibir. Después de 30 años escribiendo y después de 30 años tratando de encontrar cuáles son los motivos por los que una persona escribe y darme cuenta que todas las personas debemos escribir y todas las personas tenemos derecho a escribir y todas las personas podemos escribir. Yo me di cuenta un día y fue una revelación, créanme, como providencial. Yo estaba en una conferencia y de repente esta información me bajó y yo dije, ve, esto es así. Nosotros podemos observar la realidad externa nuestra cuando nos miramos al espejo. Nos vemos estatura, complexión, color de piel, estado, lo que sea. Cuando nos miramos al espejo nos reconocemos y sabemos cómo somos y sabemos cómo estamos siendo en el exterior. Eso es obvio, estoy diciendo una perra brillada. Pero lo que yo descubrí es que, ¿cómo hace uno para ponerse un espejo en el interior? ¿Cómo hace uno para saber cómo está organizado mentalmente la escritura? Para eso sirve la escritura. Para poder entender qué es lo que me está pasando adentro, qué es lo que estoy comprendiendo, qué es lo que no estoy comprendiendo, cómo lo estoy comprendiendo. Para poderme, de nuevo, la analogía es exacta, para poderme mirar al espejo con mi propia mente. Por esa razón es tan importante la escritura en el pensamiento físico. Porque cuando nosotros queremos evaluar una circunstancia dada en el exterior, la mejor forma de saber qué estamos realmente pensando sobre esa situación es escribiendo. Y no escribiendo cosas ampulosas ni escribiendo grandes. No, no. Escribiendo lo que estamos pensando. Porque el ejercicio de escribir nos pone en un sector neurológico muy distinto al ejercicio de hablar. El ejercicio de escribir nos lleva irremediablemente a reflejarnos a nosotros mismos. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante, pero sigo con el desloce del blog de ustedes aquí. Storytelling. Eso es fantástico. Ella misma dice, la doctora dice, puede que suene muy poético desde un punto de vista tecnológico, pero el análisis de datos es una forma de storytelling. Storytelling, para los que no estén familiarizados, es narración. Storytelling es contar historias. Es storytelling que es lo que hacemos los que contamos historias, pero también es lo que hace un buen maestro, lo que hace un buen vendedor, lo que hace un buen publicista, lo que hace un buen líder. Pues de hecho, todos sabemos que una de las grandes fortalezas de Cristo para hacer entender su mensaje eran las parábolas. Las parábolas son storytelling. Entonces, esta palabrita como tan sofisticada solamente es contar el cuento. Entonces, dice vuestra afiliada, dice, deberías ser capaz de contar una historia usando datos, compartir datos convincentes, construir una conclusión. Sigue ella. Al igual que en la escritura, debes mantener a tu audiencia interesada y activamente involucrada en lo que estás diciendo. Si no puedes seguir la línea de la historia, no confiarán en tus reportes analíticos. Obvio. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, no tengo cómo confiar. Mejorar tus habilidades escritas te ayudará a aprender sobre storytelling y a organizar la información para mantener la audiencia completamente involucrada. Sigue ella. Comunicación. Como un análisis de datos, debes comunicar, o perdón, como un analista de datos, debes comunicarte constantemente con muchas personas. Una comunicación profesional te ayudará a compartir la información de la manera correcta y terminar cada proyecto exitosamente. Una buena comunicación es similar a escribir para una audiencia específica. Lo que debes saber es, por ejemplo, estos son tips importantísimos de comunicación que aplican tanto a lo verbal como a lo escrito. ¿Quién es tu audiencia? ¿Cómo hablan y qué vocabulario usan? ¿Qué esperan de ti? ¿Cuál es la mejor manera de entregar información? Por ejemplo, cuando yo supe que iba a hablarles a ustedes un círculo tan específico y tan limitado, delimitado en sus características educativas, académicas y de pensamiento, pues tuve que ir a averiguar quiénes eran. Tuve que estudiar quiénes son, porque pues no les puedo decir a ustedes esto como si fueran pintores. A eso se refiere de esto, es una cosa muy obvia. Si practicas y mejoras tu escritura, adoptarás estas estrategias y aprenderás cómo comunicar tus mensajes con ellos. Investigación. Dice ella, la investigación es una parte esencial de tu escritura y de análisis de datos. Aprender a investigar y reconocer la información más importante es una de las habilidades que debes tener. Escribir. Te ayudará a organizar tu proceso de investigación, dividirlo en tareas y sacar lo que más puedas de la información disponible. Es obvio. Cuando yo soy capaz de ponerle un espejo a lo que estoy pensando y lo veo, soy capaz de organizarlo. Ahí la escritura se vuelve una herramienta, una herramienta íntima, externa e interna, de yo escribo lo que estoy suponiendo o viendo o estudiando o observando, lo escribo y cuando lo escribo, soy capaz de decir, no, venga, esto no es exactamente así, lo que estoy entendiendo no va aquí. Puedes ver el estado de tu mente. Luego puedes transferir estas habilidades al análisis de datos y asegurarte de estar listo para cada nuevo proyecto. Escritura técnica. Los analistas de datos normalmente trabajan con números, cifras y tablas, pero algunas veces necesitan crear reportes escritos de su trabajo y presentar los apuntes o superiores. Si un analista de datos no tiene las habilidades requeridas para la escritura técnica y el negocio, su esfuerzo se puede ver disminuido. Debería saber cómo organizar la información. Construir un argumento, explicar los procesos. Es por esto que describir y analizar datos está tan relacionado. Manejo de la información. El trabajo de un analista de datos no es simplemente recolectar y procesar datos, sino también organizarlos correctamente en diferentes bases de datos. Esta es otra habilidad que puedes potenciar mejorando tus habilidades escritas. Para tener sentido, toda pieza de contenido escrito necesita estar correctamente organizada y estructurada. Diferentes pedazos de información deben ir juntos para crear un argumento o exponer un entorno. Aprender a manejar la información te ayudará a lidiar con muchos recursos. Lo que voy a ir diciendo a ella es reiterativo. Si uno va a exponer información, a menos que sea una tabla de exceso con datos concretos, pero si uno va a exponer información a una comunidad, a un grupo, lo mejor es tener bien armado el cuento. Y esto, ahorita lo vamos a unir a la categoría Smart News, las revolucionarias, porque allí les voy a hacer una conexión que espero les apasione entre lo que ustedes hacen en la vida y esa posibilidad que tienen hoy en día de potencializar el mensaje de Women Who Code, de potenciarlo, de elevarlo, o de multiplicarlo con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto que les estoy hablando que aparentemente está desconectado de un corto mensaje cinematográfico que tiene que ver esto. Ahorita van a ver cómo encaja. Y aquí termina, este es el desglose que hice del blog que está en la página de ustedes, de Women Who Code. Y con esto quiero conectar directamente con sus intereses para que desde ya sepan que yo estoy claro en sus intereses. Yo no estoy, esto no es un taller de escritura chévere, no, yo estoy pensando en ustedes, pero también estoy pensando en ustedes como seres humanos, como personas que viven, juegan, se enamoran, duermen, tienen tristeza, tienen afanes artísticos. También estoy pensando en ustedes como esos dos, porque son los dos que quiero que unan a partir de esta conversación, ya sea para hacer el corto lenguaje que nos encantaría, pero también para que ustedes a partir de este momento se lleven algo para ustedes. Esto es para ustedes. Y es, estos son unos motivos muy concretos, muy, muy taxativos que da la autora sobre el por qué ustedes harían bien entrenándose para escribir. Yo les agrego, pero además agreguen el factor humano. Ustedes como seres humanos pueden encontrar, van a encontrar en la escritura una estupenda salida para una gran cantidad de preguntas que uno tiene adentro y que solo hasta que las extrae y las escribe y se las pone en frente, uno las encuentra. Este es el bloque inicial. Este es el por qué ustedes tendrían que pensar en escribir. Y aquí termina el bloque inicial. Este es un momento para hacer preguntas y las que alinear. Hola, no sé si alguien quiera preguntarle algo a Mauricio antes de continuar con la charla. ¿Alguna duda al respecto? Vale, mientras lo pensamos, Mauricio, ¿tú nos podrías compartir la presentación al final para compartírsela a los asistentes? Con mucho gusto. Tiene por ahí algunos typos, porque me los quiero, perdonen, porque es que la hice anoche muy tarde. Si me perdonan eso, lo hago. Tranquilo, tranquilo. Ahorita vamos a, les pedo que al final de la charla nos regalen sus e-mails y con eso se las hacemos llegar a cada uno. Igual nosotros estamos grabando la charla, entonces cuando Global nos publique en el canal de Bomejo Code de YouTube, también se las haremos llegar para que la puedan ver las veces que necesiten. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, Mauricio, adelante. seguimos, perfecto, no problema, no problema. Ok, entonces vamos a... Aquí ya entramos al territorio de la escritura con la que espero motivarlos, ya está compartiendo, motivarlos para que se aventuren, para que se aventuren a escribir, ojalá se aventuren a hacer un corte. Es clarísimo y es contundente que la mejor manera como entra a un concepto es a través de una historia. Es la mejor manera. Escribir, escribir contextualizado en un cuento hace que el mensaje llegue mucho más al fondo de la persona que sencillamente llegar y decirle a alguien, oiga, usted es mujer, usted está totalmente capacitada para hacer cualquier cosa en la vida, venga, mídásele a la tecnología, venga, mídásele a este aparato, mídásele a este set de aparato, mídásele a hacer cine, mídásele a encender esa nave. Eso suena así muy bien, pero suena mejor si lo tienes contextualizado en una historia que te motive afectivamente. Los seres humanos funcionamos completamente de lo afectivo. O sea, algunas personas hacen cosas racionales, pero eso es lo menos que hacer los humanos. Los seres humanos generalmente funcionan desde lo afectivo, lo que lo apasiona, lo que lo preocupa, lo que le da miedo, lo que lo estimula, lo que ambiciona. Son esos sentimientos los que nos movilizan. Entonces, cuando nosotros envolvemos contenidos en marcos de narraciones que me me atraigan porque el cuento me gusta, aprendemos mucho más fácil y es sencillo. Piensen ustedes en los profesores. A todos nos pasó que por allá en primaria todos tuvimos algún profesor que contaba el cuento buenísimo, que distinto a los demás en lugar de llegar a hablar de historia diciendo, bueno, Colón llegó a América en 1492, tres cada vez, el tipo se inventaba un cuento y decía, mira, había una vez por allá en Génova un señor que se llamaba Cristóbal Colón y ese señor caminaba por las calles siempre pensando que la tierra no podía ser cuadrada. Eso me resulta mucho más atractivo que decir, Cristóbal Colón nacido en Génova Italia en 1492 llega. A eso me estoy refiriendo con Women Who Code ustedes y la posibilidad de escribir y la posibilidad de hacer el cuento. Y es la fuerza de Women Who Code que ya la vi en la página, la fuerza de Women Who Code se va a elevar exponencialmente si ustedes se entrenan a contar el cuento dentro de un contexto emotivo y afectivo. Por esa razón vamos a hablar de escribir. entonces ¿por qué escribir? Arranquemos ¿por qué escribir? Porque es una forma de mirarnos al espejo al espejo con la mente por esa razón debemos escribir. Miren qué pasó con la escritura y qué pasa con la escritura y por qué razón ustedes tienen miedo de escribir los que tengan miedo. La mayoría de la gente hasta yo mismo hoy en día tengo que superar el miedo el miedo no se va nunca y no tiene por qué irse porque la escritura siempre es un salto al vacío a menos que sea un correo oye me manda me recibo eso es otra cosa pero cuando vas a producir y a crear algo en escritura es un salto al vacío porque estás entrando en una nada que es una página en blanco y vas a construir sobre esa nada una estructura de pensamiento llámese cuento novela anécdota poema vas a construir desde la nada por supuesto pero la otra razón por la que ese miedo se nos aumenta es porque nosotros sabemos bailar desde que nacemos bien o mal no importa pero el bebé mueve las paticas y baila nosotros sabemos cantar desde que nacemos el bebé de un año ya canta malo bien no importa pero canta al bebé no le importa si lo van a contratar para cantar en los grandes el bebé canta el bebé el bebé pinta sobra decir que viene una crayola a un niño y se dan cuenta que el bebé pinta entonces el bebé canta el bebé baila el bebé pinta el bebé cuenta historias pidan a un niño de 3-4 años que cuente una historia y ese niño ha sido bien estimulado con cuentos el niño se inventa su historia entonces el niño también cuenta historias el problema con escribir es que no se puede hacer espontáneamente para escribir nos tienen que meter en un proceso que llamamos alfabetización y es que una persona muy grande siempre porque siempre está a un niño de 6-7 años una persona muy grande te toma de la mano y te siente y te dice bueno te voy a enseñar a leer y te voy a hacer entonces de entrada ya la la posición que asumimos frente a la escritura es algo que nos dice alguien que está allá arriba y que nosotros abajo con gran dificultad nos vamos a meter en un mundo sobre el que no tenemos la menor intuición y esa persona nos enseña a escribir ojalá de buena gana me imagino que hay personas a las que nos enseñan con la regla o en todas estas cosas horribles que a veces pasan en pedagogía pero lo cierto es que por las buenas o por las malas se genera una cicatriz en nuestra en nuestra memoria eh interna en el que se dice ah escribir es otra cosa o sea yo puedo bailar yo puedo cantar en la ducha pero escribir es otra cosa y eso es falso el hecho de que tenga un proceso de alfabetización no le da a escribir ninguna ni le debería dar ninguna reverencia ya pero además a eso se agrega que claro hay grandes figuras como Dostoyevsky Shakespeare Borges etcétera y entonces uno dice no pero hermano yo pararme al lado de Víctor Hugo o yo pararme al lado de Stoyevsky o yo pararme al lado de Shakespeare no como se le ocurre yo quien soy para hacer eso porque se asume que cuando uno dice que va a escribir tiene que escribir como ellos falso completamente falso uno escribe para uno y uno escribe porque uno lo necesita por la misma razón que ustedes cantan en la ducha por ejemplo ¿sabes cuando canten en la ducha? seguro que todos lo han hecho no están esperando que los contraten ni están esperando a volverse famoso ni se ponen a estudiar música para poder cantar en la ducha ustedes cantan en la ducha porque lo necesitan porque el estado de ánimo los lleva allá lo mismo pasa con la escritura y ese es mi primer postulado serio en esta conversación todos tenemos derecho a escribir y lo más importante todos podemos escribir ahora igual que este señor en la ducha seguramente no lo van a contratar para que cante mañana en el Colón pero a él no le importa igual ustedes pueden escribir como está cantando en la ducha sin la expectativa de que tengo que escribir para que me publiquen tengo que escribir para que me premien tengo que escribir para que me paguen no, no, no y yo les cuento soy escritor por ventura en la vida mi padre era escritor y escribir para mí siempre fue un hecho necesario o sea yo escribo desde niño y nunca en la vida pensé ser escritor nunca pensé ganarme en la vida como escritor no era mi plan mi plan era otra cosa yo soy mal de las aventuras quería ser piloto después quería ser reportero de televisión correspondiente de guerra después quería ser piloto de helicóptero después quería ser director de televisión me gusta la acción y la vida me fue llevando a la escritura yo no sabía que yo la traía adentro pero lo cierto es que yo desde niño escribía cuentos para mí mismo a mí me encantaba el terror me encantaban los cuentos de terror y como no había suficiente por ahí entonces yo me los contaba a mí mismo los cuentos más sorprendentes a los 12 años porque me gustaba ver contarme cuentos a mí mismo claro yo tenía una ventaja yo como en mi casa mi papá era escritor pues escribir no tenía toda esta reverencia que hay en ciertos lugares en donde como esto no está cerca esto es para los iluminados les repito no es así y si ustedes me compran la idea les aseguro que con el tiempo con muy corto tiempo se van a dar cuenta de que se estaban perdiendo de uno de los ejercicios más más importantes que puede hacer un ser humano con su vida y con su mente entonces por esa razón les pido que se acuerden que a ustedes y a mí y a todos nos traumatizaron cuando nos enseñaron a leer y escribir nos traumatizaron en el mejor sentido por favor no estoy calificando a estas pobres personas que tuvieron que tener la paz y ya les enseñamos a leer y escribir pero ellos no tenían la culpa tampoco es un hecho que se mostraba como con tanto protocolo que se nos quedó como la cosa de que esto es importante fue importante aprender pero a partir de ese momento la escritura es tanto como cantar en la lucha dice la vida humana sin la ficción no es humana eso tiene que ver también con algo que dijo Andrés en la introducción de esto y esto todo lo importante de la humanidad está basado en una ficción todo todo y les aclaro aquí ficción no es lo mismo que mentira mentira no tiene nada que ver con ficción ¿qué es mentira? mentira es cuando yo altero un hecho para decir algo distinto a lo que eso a lo que pasó entonces oiga ¿a qué hora llegó Alberto? Alberto llegó a las 3 pero en realidad ha llegado a las 10 cuando yo digo eso estoy mintiendo la ficción no es eso la ficción es el resultado de la imaginación humana por ahí se abrió un micrófono la ficción es el resultado de la imaginación humana y sin la ficción la civilización no existiría porque para ponerles un ejemplo una nacionalidad es una ficción o sea que nosotros seamos Colombia y seamos este paísito con esa formita como de cabeza de jirafa o lo que sea como queramos eso eso es una ficción eso no existe no hay una demarcación en la tierra que diga que ahí se es Colombia y que ahí termina Colombia si uno va caminando uno puede terminar en Brasil o en Venezuela o en Panamá o metido entre el agua y no no está viendo esa línea porque esa línea solamente existe en nuestra imaginación los países y las naciones son una ficción son un invento del ser humano que como tal no existe en la realidad pero existe en la realidad entonces ya vamos viendo por qué sin la ficción la civilización que conocemos no existiría sin la ficción por ejemplo las religiones no existirían nadie ha visto que sepamos al dios de ninguna religión nadie se ha sentado a comer con el dios de ninguna religión nadie ha estado con el dios de ninguna religión oyendo de su historia no eso es una ficción que acapara y aglomera millones de seres humanos como por ejemplo lo que pasa con la religión católica ustedes un católico de Bogotá se encuentra con un católico de Tokio en un avión y tienen algo en común para hablar porque comparten la misma ficción y eso los hace comunidad esto se los estoy diciendo porque me resulta urgente que estemos de acuerdo en que todo lo importante de la vida humana está basado en la ficción un equipo de fútbol es una ficción agarramos a ese señor le pusimos una camiseta de color rojo y dijimos esto se va a llamar Santa Fe y nos vamos a hacer matar por este todo salió de la cabeza dónde está el verdadero Santa Fe dónde está en los partidos políticos dónde está el liberalismo el liberalismo es una idea que aglomera una cantidad de gente pero dónde está el liberalismo no existe sino en nuestra humanidad a eso me refiero con que la vida humana sin la ficción no es humana y esto ya los va conectando a ustedes es con que cuando ustedes tienen que encarar sus conocimientos sus investigaciones si ustedes le construyen a eso un marco de ficción y ficción ya dije no es mentira sino un marco de ficción es decir ustedes le dan una forma que narrativamente sea atractiva van a ser muchos mejores comunicadores y les va a producir muchísimos más réditos que si ustedes sencillamente se limitan a exponer datos concretos sin un marco a eso me refiero ¿cuál es la ficción sobre la que están construidos los miedos? esta es una provocación que les quiero dejar para para su tiempo libre y es uno de los puntos donde uno más fácil encuentra historias cuando uno se quiere entrenar en escribir historia es ¿cuáles son mis miedos? ¿a qué le tengo miedo? el miedo todos tenemos miedo y el miedo es una actividad dinámica permanente en nuestra vida entonces cuando yo pienso por ejemplo un escrito les dejo allí la propuesta porque lo quieren hacer fuera de la clase y me encantaría que lo hicieran escribir era hace una vez un niño que le tenía miedo a que piensen en ustedes y cuéntense el cuento cuéntense el cuento ustedes mismos ¿cómo cómo se escribe el miedo? ese miedo que tenemos o que teníamos a la oscuridad ese miedo que teníamos a que a la hora de la llegada del tío bravo que todo el día pensamos no quiero que llegue la noche porque va a llegar mi tío y siempre llega bravo esos miedos son estupendos ganchos para que ustedes ingresen en ustedes mismos y se le midan al placer de la escritura ¿por qué escribir y no hablar? ok Mauricio eso está buenísimo pero ¿por qué no me dejas decirlo? no pones a escribir Mauricio eso para otros es que no es lo mismo un mensaje dicho de manera verbal como el hombre que tiene en sus pantallas a la izquierda es un mensaje que se construye de una manera dinámica y se construye con la audiencia cuando uno está hablando hay muchísimos más elementos más allá de las palabras estamos nosotros nuestra contextura nuestra mano nuestra voz nuestros gestos y están los interlocutores que ayudan que dicen ah sí como tal cosa ah sí pueden preguntar y tú puedes aclarar entonces la actividad de hablar es una actividad supremamente dinámica y supremamente etérea además se va en la escritura tú tienes que hacer una cosa fantástica que se llama pensar la palabra que vas a decir porque piensas palabra por palabra cuando te ves obligado a pensar palabra por palabra te ves obligado a ingresar en ti mismo y preguntarte realmente ¿qué es lo que quiero decir? no para que quede bonito o feo no para que quede claro porque la mayor virtud la mayor virtud y esto es otra digamos otro postulado que quiero que se lleve la mayor virtud de un escrito no es que sea rimbombante ni que esté lleno de adjetivos ni que esté lleno de metáforas o de figuras retóricas eso no particularmente me parece hostigante y no me gusta la mayor virtud de un escrito es que el que lo lea entienda lo que quisiste decir si en el escrito tú quisiste decir un hecho concreto o una opinión concreta y se lo vas a leer a alguien y cuando ese alguien lo lee tú le preguntas oye ¿qué entendiste? no le preguntes si está bonito si está feo si no pregúntale ¿qué entendiste? mira yo entendí que estás diciendo que no se deben hacer estas cosas cuando estás encendiendo una máquina así 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 porque corres esos riesgos eso fue lo que escribiste entonces está bien escrito ahora si viene con lindas metáforas y todas esas cosas eso es algo que sea y ojalá viniera y está bueno no tengo nada contra eso pero entonces lo que pasa es que todo esto de las metáforas y todo esto del adorno particularmente en Colombia en la zona andina no pasa así en el sur no pasa así en Argentina ni con los uruguayos pero en la zona andina se siente que que es más importante el pastillaje que la torta te lo han explicado no, no, no es más importante la torta ahora si además le pones pastillaje está bueno pero es mucho más importante la torta es que lo que escribiste haya quedado claro para que lo le diga entonces está bien punto no hay nada más que hacer ¿qué escribir? y aquí ya empiezo a provocarlos yo quiero que ustedes escriban ojalá hagan el corto el corto vuelvo a reiterar sería una herramienta maravillosa para que Women Who Code o más que para que Women Who Code para que el propósito de Women Who Code se esparza a mí el propósito de Women Who Code me enlazó me gustó muchísimo porque creo que sí la tecnología está construyendo unas brechas muy dolorosas como ustedes bien lo dicen en sus escritos no solamente con las mujeres sino con muchos grupos de la población yo particularmente estoy muy afligido por las personas muy mayores ni siquiera por las personas muy mayores de personas que a partir de los 50 años no están entrenados en la tecnología en el manejo de un smartphone o en el manejo de un computador o en el manejo de una comunicación virtual estas personas la están pasando muy mal en el mundo la están pasando muy muy mal porque están cada vez más escondidos entonces la idea de motivarlos a escribir los repito es porque yo estoy convencido de que si ustedes algunos de ustedes seguramente no todos pero si algunos de ustedes se empeñan en construir historias alrededor de Women Who Code es mucho el bien que van a hacer en la vida muchísimas entonces los voy a motivar a escribir y arranquemos por qué escribir Mauricio está bueno ya nos va entonando parece que si el cuento nos gusta pero qué escribir les voy a mostrar este videito de una mañana que yo iba a dictar un taller de escritura en esta misma tarea yo quiero motivar a la gente que escriba pero generalmente las personas dicen oiga sí pues bueno Mauricio su cuento está bueno pero pero qué escribir a mí no se me ocurre nada y eso es falso lo que pasa es que no tienes encendida la antena apenas la enciendes empiezan a aparecer cosas entonces yo iba pensando en eso en esta tarea de cómo hago para que estas personas se entusiasmen con escribir y demostrarles que historias hay en todas partes y paro en el semáforo de la calle 127 que cuando venía voy acá 7 de la mañana un sábado importante 7 de la mañana un sábado y me encuentro esto ahí va lo voy a reproducir es cortitico y ojalá les llegue bien por cierto ese es el formato de lo que nos hablaban desde el fin minuto vertical y yo grabé esto porque apenas vi a este hombre yo dije mire mire no más cuando uno se pregunta cómo construir historias la calle la vida vuestras casas están llenas de historias ustedes se han preguntado cómo será la vida de este hombre para que esté en este invadurne tan terrible a las 7 de la mañana parado en un semáforo cantando vallenato la primera pregunta que yo me hice fue escucha este man a qué hora se levantó para estar en ese grado invadurne y lo segundo que me pregunté es qué se echa si está haciendo una especie de limón una calificada es un hombre que no tiene recursos entonces qué se echa estoy seguro que ni siquiera es crema se de pons eso debe ser un menjurje horrible que le dé hacer la piel pedazos y la persona pregunta que me dice y por qué lo hace a quién dejó esperándolo quién quién lo vio salir así y le dijo bueno chau hasta luego es una esposa son unos hijos es una familia es un amigo qué pasa con este hombre y de nuevo cuando llega después de esta jornada tan agotadora porque estaba además haciendo calor en ese momento y yo pensaba cómo se da este calor además el smoke además el humo de los carros y uno con ese menjurje puesto encima y este hombre vuelve a la casa y a alguien le dirá oiga chévere cómo le fue hoy y se me ocurrió una historia para mi gusto muy intensa y además quizás muy melancólica pero ahí estaba la historia las historias están en todas partes si ustedes abren los ojos y empiezan a mirar sus circunstancias sus alrededores se van a dar cuenta que ustedes están rodeados de historias y si estamos rodeados de historias y entonces si yo miro la casa por ejemplo estoy pensando en ustedes y de pronto me quedo mirando un jarrón que pucha clave ese jarrón lleva con nosotros 50 ¿aló? este jarrón lleva con nosotros 50 años y me acuerdo cómo mi papá y mi mamá alguna vez pelearon porque para mi mamá ese jarrón representaba algo que le doyía o sea ya ahí tienes una historia miren a su alrededor miren sus casas o donde estén y se van a dar cuenta que las historias están en todas partes entonces ¿por qué no escribir? ¿por qué? ¿por qué no es tan fácil como Mauricio lo dice? ¿por qué no escribir? porque tenemos miedo escribir da mucho miedo a los escritores también nos da miedo escribir ya hablamos del por qué porque es un salto al vacío es un salto a la nada para convertirla en algo la página en blanco es la nada y cuando yo me le meto a la nada entonces voy a convertir la nada en algo y eso eso es de dioses ¿no es cierto? eso es lo que hizo Dios yo estoy diciendo que los escritores seamos dioses pero estoy diciendo es una es una actividad de un grado de creatividad tan profundo que nos asusta porque generalmente no nos sentimos creativos falso todos somos creativos todos somos creativos si no fuéramos creativos no existiríamos piensen ustedes la cantidad de cosas ingeniosas que seguramente se les han ocurrido en la vida para salir de problemas o para sorprender a alguien o para hacer un regalo o para conseguir un dinero todos somos creativos claro lo que pasa es que hay unas categorías arribistas clasistas que dicen no solamente los intelectuales son creativos falso todos somos creativos no hay nada más que un niño que en la vida iba al colegio y el miedo lo ocultamos con la pereza el miedo es un sentimiento muy inteligente muy inteligente el miedo se esconde muy bien porque a nosotros no nos gusta sentir miedo y mucho menos admitir que tenemos miedo en ciertas circunstancias es algo que genera mucho pudor entonces se le vuelve pereza entonces el miedo se metaboliza en nuestra mente en pereza ay es que no está pereza es que pereza no así a mí sí me gustaría pero la pereza la pereza es miedo disfrazado de pereza pero hay otra otra disfraz de miedo muy interesante es bastante más exquisito el perfeccionismo y es no no es que si yo lo hago perfecto no tengo tiempo ahora para escribir cualquier babosa el perfeccionismo es una manifestación del miedo a que Elizabeth Gilbert una escritora norteamericana lo llama el miedo vestido de tacones no no pretendan cuando vayan a escribir que lo que van a escribir sea perfecto no lo va a ser así ustedes fueran Dostoyevsky o William Sheffield o quien quieran ustedes nunca ni ellos lo hicieron tampoco lo perfecto no existe lo perfecto es imposible en el ámbito humano porque lo perfecto que la palabra si ustedes la descomponen es la unión de la raíz per latina que significa más allá y el verbo facto del hacer entonces lo perfecto es lo que ya está totalmente hecho y no acepta el menor la menor mejora ya está listo está perfecto no puede ser mejor eso es imposible en el ámbito humano no hay nada en lo humano que ya esté completamente hecho la única forma en que estamos perfectos es cuando somos muertos ya estamos completamente hechos entonces buscar la perfección en la escritura es algo que a ningún escritor se le ocurriría a ningún escritor profesional se le ocurriría porque sabemos que a eso es inalcanzable entonces no piensen en la perfección no piensen y ojo que lo que les voy a decir en este punto es muy serio porque por ahí un literato o un académico me querría matar por lo que les voy a decir pero lo digo no les importa inicialmente ni la ortografía ni la puntuación ni las tildes después se ocupan de eso porque sin duda importa después después importa mucho pero mientras lo están haciendo no se ocupen de eso oye escríbalo con lo que se le ocurra después buscan un diccionario después le pide a alguien siempre tenemos un amigo más inteligente le digo ya léame esto y me lo corrige corríjame le como más puntos esos se llaman correctores de estilo y lo usan aún los escritores más profesionales las editoriales cuando quieran escrito por el escritor más profesional del mundo lo pasan por un corrector de estilo entonces no se ocupen de ah no pero es que no tengo pésima ortografía después la solucionamos es que yo no sé cómo se dice esto escríbalo y después miramos el diccionario pero el perfeccionismo los mata dice Desiderata un poema un antiguo anónimo en una de sus clases dice sobre una sana disciplina se ve enigno contigo mismo tú eres una criatura del universo no menos que las plantas y las estrellas tienes derecho a existir y a escribir tú tienes derecho estás en este planeta y sobre una disciplina se ve enigno contigo mismo es reiterar lo que les acabo de decir ustedes no tienen la obligación de ser perfectos en nada y mucho menos en la escritura si es algo que no han replicado ustedes tienen derecho a escribir porque están vivos porque están en el planeta porque es parte de sus vidas para qué escribir en este caso yo se los quiero conectar concretamente con el propósito de que Women Who Code merece que ustedes cuenten cuentos ustedes tienen un proyecto muy muy importante para la humanidad un proyecto muy bonito me gustó mucho ¿saben? leer el tono con el que proponen las cosas el tono el tono en que aunque aunque el título sea Women Who Code inmediatamente abrazan a cualquier otra persona y dicen miren nos llamamos así pero no se preocupen por ahora así se llama pero en la realidad no estamos excluyendo a nadie dicen ustedes también Women Who Code no toleramos ninguna discriminación por ninguna razón oigan por favor apúrense a contarles ustedes tienen un gran cuento que contar y les queda mejor si lo cuentan como les dije dentro de un marco afectivo vida y tecnología hoy en día son así están estrictamente negadas no era así hace 50 años a esos 50 años había personas a las que la tecnología sencillamente no las interesaba y punto y no pasaba nada ¿no? entonces el señor que manejaba el computador era el tipo raro de la casa pero todos no tenían que saber manejar el computador hoy en día tecnología y vida están así amarrados por eso me parece tan importante que ustedes se dediquen a contar la historia de cómo vamos a aprender a vivir con la tecnología y no nos vamos a dejar discriminar por no manejarla como la manejan los expertos y entonces ¿para qué escribir? porque cada cosa que te ha pasado es tuya y tienes derecho a contar eso les pido que paren y lo piensen un ratito y es ¿ustedes creen que la vida de ustedes se parece a la de alguien mírenla bien? eventos similares debe haber todos fuimos al colegio todos hemos jugado fútbol todos hemos jugado con muñecas todos hemos cocinado todos hemos aprendido a leer en un colegio eso nos ha pasado a todos pero la forma como nos ha pasado a cada uno es ¿podemos decir que es igual a la de otro? no clarísimo no la vida que tenemos cada uno es nuestra vida y lo que nos pasa a nosotros es personal e intransperible esa experiencia de ustedes esa experiencia que llevamos los seres humanos es experiencia única esa experiencia que nos da que nos viene por estar ocupando un lugar en esta dimensión que nos ofrece y nos da un punto de vista sobre la vida esa es única y verjetivo cuando tú te mueras todo lo que tú viste se va a ir contigo a menos que lo hayas contado porque tú tienes derecho a contar lo que está aquí eso lo dice el señor en un libro que se llama White to Write para todo esto sirve escribir para crecer sin duda se crece mucho cuando uno se mira en el espejo de la escritura y se reconoce uno empieza a sentir ve de verdad yo pienso imagínense que tengo por estos días una tarea muy interesante porque una niña hija de un amigo mío una niña una mujerista muy joven 18 años hizo un trabajo muy bonito para la universidad y mi amigo muy orgulloso porque era un trabajo audiovisual una especie de libro electrónico muy bonito muy bien hecho y mi amigo me lo manda muy orgulloso mira lo que hizo mi hija y está estupendo solo que en el escrito ella afirma lo siguiente que hay libros que deberían ser quemados y yo tengo una tarea pendiente y yo quiero hablar con esta chiquita preguntarle qué quiso decir porque es allí en ese escrito en donde ella reflejó algo que estoy seguro tiene que ver con cosas internas que no lo habríamos sabido si ella no escribió cuando nosotros escribimos nos vemos al espejo para cambiar el mundo claro que sí claro que sí tu mundo tu mundo cuando tú escribes cambias el mundo el tuyo y el de los demás que te rodean no necesariamente el mundo entero a eso no hay que aspirar para despertar para vengarse y ojalá para vengarse no estoy hablando de la venganza mezquina de hacer daño no todos en la vida nos han hecho cosas que nos sacan la piedra y uno en la escritura se desquita en figuras de ficción además yo lo hago con mis suegras que tuve muchas en la adolescencia algunas me caían muy gordas y las cosas que yo escribo a veces entonces pongo personajes que les pongo algún nombre que me las refleje o algo y las pongo a pasarla bien mal en la ficción en la mujer del presidente sí que lo hice en una serie que yo escribí me divertí mucho vengándome de mi suegra en aquel momento para hallar la paz para mantenerse sano para encontrar tu ficción importantísimo sobre qué ficción estoy construido yo cuáles son esas ideas míticas que traigo desde niño que me escribieron en la historia de mi familia como que por ejemplo es que los castillancos todos son malos para bailar no es que ese es un castillanco así no le digan de verdad eso no es una ficción que yo compré y creí porque uno compra las ficciones que le venden a la historia familiar pero reconocerla reconocer sobre qué ficción estoy construido me permite reescribirlo y decir no venga yo soy castillanco pero que ellos digan que uno no sabe bailar me voy a aprender a bailar y me meto en la academia a bailar y bailo entonces ahí reconoces tu ficción y la alteras y eso te da libertad para recordar para volverse mejor persona sin duda y este último para tener la última palabra porque claro uno siempre que escribe que es un placer punto y ya acabó nadie te va a llevar a la junta a alguien lo escribiste ya a menos que a veces alguien te escriba algo y monta tuyo pero entonces vuelves a escribir y vuelves a tener la última palabra ¿quién me da derecho a escribir? ¿quién me da derecho a escribir? vamos a usar una figura muy agresiva de nuestros vecinos tú tú tienes que darte derecho a escribir no hay nadie más en los años de enseñarse en la escritura se los puedo comprobar lo único que yo hago realmente es convencer a la gente del poder que tienen porque el poder no lo tengo yo yo no puedo convencer a alguien de que escriba yo no le puedo dar permiso a nadie de escribir lo que yo busco en estos talleres es convencerlos como espero estarlos ya casi convenciendo de que ustedes tienen derecho a escribir y que ustedes son los únicos que se dan el permiso para escribir uy sí Mauricio está buenísimo pero mire la pienso la pienso la pienso la pienso Mauricio terminé esto voy a abrir el Word y voy a no Mauricio pero es que da mucho miedo ¿qué hacer con el miedo? ¿qué hacer con el miedo? escribiendo no hay otra opción miren el miedo nunca se va a ir esto es una una verdad contundente de esas que se dicen por ahí poco aterrorizantes ¿cómo así que el miedo nunca se va a ir? el miedo no se va a ir nunca el miedo es parte de lo que hacemos en la vida en todo es parte imagínense que yo soy piloto privado de avión eso es un sueño que cumplí tarde y mientras estaba en el entrenamiento mi instructor era un capitán que tenía cerca de 25 mil euros de vuelo y estábamos en la pista íbamos a despegar en un vuelo de enseñanza yo era la luna y le pregunté capitán Carrasco le dije capitán en este momento usted tiene miedo porque yo estaba muerto de miedo yo estaba muerto de miedo estábamos en la pista esperando que nos dieran la autorización para despegar y yo lo volteé a mirar y le digo ¿usted tiene miedo? y él me miró y me dijo el día que no me dé miedo me mato el miedo es parte de lo que hacemos hay otra figura muy bella del miedo y es Batman y les recomiendo esa película Batman The Beginning Batman El Comienzo y es en la que nos cuenta por qué Batman se convierte en Batman y por qué Batman tiene un murciélago en el pecho y se los voy a contar muy brevemente Batman de niño tiene una caída por allá en una cueva y se ve de los murciélagos y el hombre queda traumatizado muy traumatizado y le tiene no es terror fobia de los murciélagos y cuando Batman se va al Tíbet a que lo entrenen para todo lo que lo van a entrenar la gran prueba es que Batman en el carro en una cueva de murciélagos lo paran y le sueltan millones de murciélagos que ya van a pasar por el lado y el hombre no puede no debe parpadear si parpadea no está listo pasa la prueba y Batman se pone el murciélago en el pecho Batman se acuerda del miedo porque el miedo no es su enemigo el miedo está ahí y hay que saber dónde ubicarlo el problema con el miedo es cuando el miedo se nos pone aquí y no nos deja hacer lo que queremos hacer por eso les digo la única forza de que se les quite el miedo de escribir es escribir la materia prima son ustedes no busquen afuera eso no afuera no van a encontrar nada afuera no hay nada que sea de ustedes todo está adentro todo está adentro este propósito de ustedes de de Women Who Code que queremos que se cierre y ojalá desaparezca la brecha que existe con la tecnología para que una persona pueda desarrollarse completamente y en este caso las mujeres que es el título pero yo sé que ustedes van por el resto de seres humanos todo eso está en ustedes la motivación que ustedes tienen para estar haciendo este taller en este momento es de ustedes la materia prima son ustedes no la busquen afuera ustedes son los que tienen el cuento para contarlo y bueno este es el digamos el final de la charla motivacional voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí quiero que conversen ¿cómo la vieron? ¿preguntas? pueden levantar la mano o pueden activar si quieren sus micrófonos y Mauricio está disponible para hacer toda para responder todas sus dudas buenos días hola pues Mauricio no realmente ha sido una charla muy inspiradora yo creo que tengo alma escritora y he hecho algunas cosas tanto para mi vida personal como para mi vida profesional pero escucharte pues me deja mucho más claro que he venido haciendo y que quiero hacer hacia el futuro yo pienso que eso que colocaste del miedo la pereza y el perfeccionismo efectivamente son digamos como obstructores de lo que uno quiere hacer en mi caso por ejemplo creo que a veces la pereza no me da tanto miedo pero sí a veces cuando quiero hacer algo bien producido pues me da o sea tiene uno como esa sensación de que se va a demorar mucho y realmente creo que pues lo único bueno sería empezar entonces no puedes felicitarte porque chévere se nota que lo que haces te gusta te encanta y creo que a los que nos gusta escribir y escribir como para crear para divertir para enseñar eso es una clara digamos idea de que estamos en el camino correcto Claudia Claudia eres tú ¿no cierto? Sí Claudia muchas gracias pues me alegra que se reciba bien lo que estoy diciendo y quiero adicionar que por ejemplo pensando en ustedes ok Mauricio esto está buenísimo pero para escribir para un fin minuto ahí si me la pusiste no 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 si les llamó la atención la idea no se pongan a pensar en guiones todavía ni en cámara ni en nada nada please escriban el cuento agarren el cuento quiero contar la historia de fulanito de tal que algún día en la casa por un accidente conectó una cosa y otra y en lugar de que le pasara lo que esperaba le pasó otra cosa y así se inventó un aparato que hace tal cosa ok ¿eso que quieres contar? Sergio ya está ya no tienes que hacer nada más ahí ya está ya lo capturaste luego vas a llevar eso a guión el guión la palabra y todo no el guión hay guiones ustedes van a decir miren voy a mostrar y no se preocupen por cómo es un guión todavía el guión es importante porque les organiza la grabación entonces lo primero no voy a ir a preguntarle a fulano y que me dé una entrevista ok entonces entrevista con fulano perfecto segundo voy a mostrar el invento tercero voy a mostrar el invento donde lo están vendiendo las tiendas y cuarto voy a mostrar el premio que le dieron eso es un guión no claro ya cuando el guión es para presentarlo en la gran productora entonces tiene que encontrar las cosas interior casa día pero además de eso en Smartphones tenemos muchísimos cursos y talleres de entrenamiento para guión que ya están algunos montados en las páginas otros se dan durante el transcurso de la convocatoria pero no se asusten por eso porque no vale la pena escriban el cuento escríbanlo para ustedes y capturan el cuento y lo van a poder contar sigo oyendo preguntas aprovechen aprovechen bueno yo mientras voy yo mientras otras personas vamos pensando para nosotros como ingenieros hablo más desde el entorno tecnológico somos catalogados como esas personas cuadriculadas donde si no queda una esquina bien te vuelves a ver donde quedó mal porque tienes que dejarlo así esa es como la cultura que tenemos desde la ingeniería de pronto por el resultado o por lo que se está esperando de pronto que dependen personas la vida de personas depende de que pagues doble ves un crédito de que pagues si son muchas cosas detrás de un software que nos hace pensar tan cuadriculado entiendo que tú quieres que nos lancemos pero tienes alguna técnica aparte de decir háganle donde podamos dejar como o separar esos dos mundos y decir intenten esto hay alguna algunos ejercicios que te permitan desplomarte de eso y como o sea láncese pero también practique esto porque tu ingeniería tiene que ir así como tú dices tienes que hacer match match para buscar esa armonía por decirlo así mira si hay muchas opciones a mí me gusta mucho la que les dije hace un momento y se las voy a reiterar y los voy a provocar a que se jogueen con eso y es para calentar la mano porque obviamente no siempre es pertinente en todo el mismo cuento pero para calentar la mano para romper ese bloqueo para que tú Carolina te digas muy ingeniera pero escribí un cuento si me explico para que tú puedas decir eso y todo lo puedan decir es hay un motivador muy grande y ese es érase una vez una niña que tenía miedo de te propongo que hagas eso como como calentamiento como calistenia métetele porque eso automáticamente te lleva a una idea que sabes contar porque la tienes porque está adentro porque tú Carolina tienes que haber tenido miedo de algo y no hay nada que se quede más en la memoria que los miedos esa es una opción ahora alguien podría decir mira no 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 me no me hagan meterse con mis miedos porque les tengo mucho miedo mis miedos absolutamente respetados no hay nada que decir entonces hay otra opción y es búscate objetos de inspiración entonces mira tu casa o vete a la casa de tus padres entonces en la casa de tus padres mira y de repente te vas a encontrar con que hay un hay un sobre todo que lleva ahí años porque resulta que era de un tío y el tío lo dejó ahí y se murió y nadie se ha atrevido a tocarlo porque es que cómo vamos a quitar ahí el sobre todo del tío Ruperto no pues dejémoslo ahí porque con la memoria del tío Ruperto cuenta entonces cuentas hoy llegué a la casa de mis padres y me volví a encontrar sobre todo de mi tío Ruperto y me acuerdo que desde niña yo veía que el tío Ruperto llegaba y lo colgaba ahí y un día lo dejó ahí ya colgado y ya nunca más volvió ¿me entiendes? esos objetos que tienen historia de nuestras familias se vuelven muy evocativos para inspirarte porque lo que ustedes ahorita tienen que hacer a aquellos que no hayan escrito hasta el momento es inspirarse y soltar después que lo logré una semana como cuando montas en bicicleta ya no me caí ya quiero dar una segunda vuelta y de pronto voy más lejos pero esta primera háganla háganla cortica pero háganla porque es que quiero decirles una cosa 20 años trabajando en esto a mí han llegado ingenieros matemáticos médicos todos tenemos un encuentro que contar y apenas se quitan esa cosa soy ingeniero y soy ser humano ah no es que yo no escribo como ingeniero yo escribo como ser humano se dispara gracias Mauricio tenemos una pregunta de Claudia Gómez nos pregunta ¿cómo se contrarresta la pereza? yo te diría que bueno la pereza la pereza pero yo te diría que esta de la que estamos hablando es reconociendo que es una forma escondida del miedo y es como decirle al miedo hey no te escondas ahí que yo ya sé que ahí estás tú no eres pereza tú eres miedo y entonces te levantas y lo haces y el miedo se aburre y se va el miedo se aburre y se va super otra pregunta de Claudia ¿cómo se traducen los temas técnicos en palabras más agrada más mundanas más agradables? sí sí es un reto chévere ¿sabes Claudia? a mí me gusta mucho he tenido que hacerlo eventualmente no porque por ejemplo mira cuando uno está por ahí en la vida resulta que lo llaman me acuerdo me acuerdo con smartphones con smartphones me tocó hacer una historia resulta que Smartins y Novartis el laboratorio farmacéutico hicimos un se hizo un convenio enorme y Novartis patrocinó una categoría de Smartins para que en las historias que se produjeran en esa categoría se hablara de una enfermedad que se llama trombocitopenia inmune entonces yo me metí a Novartis todo un día a escuchar que era la trombocitopenia inmune para poderle construir una historia a la trombocitopenia inmune y que como resultado final la persona que viera el corto quedara uno enterada de que existe una enfermedad que se llama trombocitopenia inmune dos que es una enfermedad de las que llaman raras o huérfanes es decir enfermedades para las que hay muy pocos recursos farmacéuticos y médicos tres que se supiera que estas enfermedades tienen salida que hay salida y cuatro no se puede hablar de Novartis porque los laboratorios farmacéuticos no pueden hacerse publicidad de esa manera entonces no podíamos hablar de Novartis entonces fíjate todas las limitaciones para hablar de algo tan técnico y tan científico y entonces lo que me puse a pensar fue bueno la trombocitopenia inmune es una cosa que yo nunca voy a entender y está bien claro perfecto entendí los síntomas ¿cuáles son los síntomas? ah los síntomas son dolor dolor un dolor muy agudo ah ya el dolor si es humano entonces me fui por ahí entonces empiezo a pensar en una persona que piensa tener un dolor y resulta que empieza a pensar que porque la trombocitopenia inmune inmune tiene otro problema no es de fácil diagnóstico la gente lo puede tener mucho tiempo y no sabe que se llama así entonces lo llevé al territorio ¿qué significa esto en un ser humano? entonces una una forma de aproximar un conocimiento frío tecnológico y científico a una narración es bueno pero esto ¿qué significa en una vida humana? esto que esto que acabamos de decir acá el hecho de que el 72.3% de los no sé qué no sé qué no sé qué sean no sé cómo ¿cómo impacta una vida humana? y cuando encuentras cómo conecta con la vida humana y es que si está aquí tiene que conectar entonces vas a poder construir una historia mira la misma teoría de la relatividad obviamente si la vas a explicar es otra cosa pero si quieres hacer conocer la teoría de la relatividad pues tú no te vas a hacer una exposición sobre Einstein tú de repente te encuentras a un niño que está jugando a romper el tiempo porque quiere viajar en el pasado y en eso se empieza a encontrar con que había un señor que se llamaba Albert Einstein etcétera etcétera y lo conectaste con un hecho de la vida humana si contesto eso un poquito la pregunta a la persona que la hizo sí señor gracias súper gracias Mauricio Marta tienes levantada la mano si quieres puedes habilitar tu micrófono o la cámara hola buen día pido disculpas que no puedo habilitar cámara porque tengo aquí un inconveniente con mi celular bueno Mauricio Mauricio de corazón muchísimas gracias por esa inspiración siempre he tenido miedo a escribir o sea me hiciste recordar algo que me sucede desde pequeña que me ha gustado contar historias y las cuento y a veces digo wow está muy chévere pero voy intento escribirla y digo no escribir es siempre lo pensaba como que es para personas muy cultas con conocimiento de letras de vocabulario de mucho vocabulario y me quedaba ahí frenada y ahora me sucede conmigo que le cuento o sea él me dice le encantan los cuentos y entonces le leo cuentos pero después le digo no quiero contarte esto y le invento un cuento y digo está bonito me gusta pero digo después digo no esto o sea a quien le va a gustar a quien le puede interesar esto y quedo frenada siempre me ha sucedido esto pero ahora que pues con todo lo que mencionas pues digo si puedo escribir solo que no no lo he intentado y siempre como que como que a la hora de escribir me freno pero pero pues bueno o sea no sé cómo cómo podría retomarlo o o bueno lo que tú mencionas para eso lo único que hay es que sentarse a escribir escribirlo definitivamente entonces pues nada muchísimas gracias Marta muchas gracias por tu retroalimentación y ya lo dices ya lo dijiste y no te voy a hablar voy a voy a redondear es 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 creer que tienes el derecho es es convencerte que tienes un derecho al que has estado renunciando o que no has utilizado por las razones que sea darte el derecho porque tiene que ver con tu alma tiene que ver con tu vida como ser humano no es un asunto ligero pero además de eso sí es perfectamente bello y completamente gratis ¿no? y además nada malo te puede pasar eso es lo otro Mauricio es que a veces o sea como que pienso no es que a quien le puede interesar eso eso es tonto y entonces como que queda el tema ahí y ya o sea no eso es simplemente pues un cuento una historia y ya y listo entonces creo que es como eso que lo que mencionas que que no me doy ese derecho y y como que subestimo subestimo lo que lo que pienso y por eso no me doy el derecho a escribir la la afirmación que haces es re común ¿no? a quien le puede interesar realmente Marta a quien le debe interesar es a ti y no lo estoy diciendo como que no me importan los demás no no por favor no es que basta con que te interese a ti para que se le vuelva interesante a otro si ustedes miran cualquier cosa que hayan leído en la vida o historia que hayan leído esa historia a ustedes les resultó interesante porque al que la escribió les resultó interesante eso es una una especie de vasos comunicantes ahí entre ustedes debe haber químicos o algo así esa teoría me gusta eso es como vasos comunicantes si a ti te interesa eso va a estar impregnado de algo que a otro le va a interesar es mecánica o sea eso sí que es una ley física de la vida entonces si a ti te interesa con eso tienes obviamente si si le das a tu interés el valor que le darías a un interés ajeno esa es otra otra malformación que tenemos es que nos esforzamos mucho por complacer a los demás y nunca pensamos cómo nos comparecemos a nosotros mismos cosa que está al revés si tú no estás bien es muy difícil que a todas proveer de bienestar a otro es lo mismo si a ti te interesa ya es suficiente razón y la única vale gracias Mauricio a ti a ti super Ani Vega pregunta que si puede leer algo que escribió por favor claro que sí adelante Ani hola Mauricio muchísimas gracias por compartirnos todo esto de verdad que lo he disfrutado un montón gracias bueno pues te cuento que yo escribo por porque es para mí es difícil hablar a veces entonces escribo de cosas que se me hacen complicadas y hace días escribí algo mira ya me pongo emocional de solo pensar no sé si lo voy a poder leer pero voy a intentar para que sepas Ani esto que te está pasando a ti pasa en todos los talleres siempre siempre la gente cuando va a leer algo que ha escrito siempre se pone emocional algunos lloran mucho y es parte de lo que yo recibo con muchísimo cuidado con mucha delicadeza y que sepas que estoy en este momento contigo lo que vas a hacer muchas gracias muchas gracias cumpleaños de papá me pregunto por qué quiso escapar qué será lo que le duele tanto cómo puedo ayudarte cómo puedo sentirte y entenderte y acompañarte quién es esa persona en la que te conviertes de dónde viene cómo puedo abrazarte y recomponerte en qué momento te envenenaste tanto en qué momento tu espíritu dejó de soñar porque te desanimó tu vida ¿hay algo que alegre tu día? ¿has tomado el sol últimamente? ¿qué canción escuchaste hoy? ¿te gusta bailar cuando lo hiciste por última vez? si este fuera tu último día ¿habría algo más que te gustaría hacer? ¿has dicho todo lo que sientes? ¿has preguntado todo lo que te inquieta? ¿te has reído tanto hasta que te duele el estómago o las mejillas? ¿te hace feliz en lo que estoy convirtiendo? ¿cuál es tu lugar favorito? ¿por qué hacer el papel de víctima cuando puedes ser el superhéroe? ¿en qué pensabas al tocar el grupo musical? ¿alguna vez imaginaste tu futuro? ¿se parece al tu presente? ¿cuál es el mejor momento del día para ti? ¿tienes un deseo para este cumpleaños? yo deseo tu felicidad deseo que vuelvas a amar que camines con confianza y llenes de luz toda tu sombra siempre amaré tu alma la alegría de tu espíritu la facilidad que tienes de transmitir de llenar el silencio de aprovechar el instante de vivir el presente de expresarme en tu mirada y tus caricias tanto amor me conmudez con solo estar cerca escuchar tu voz sentir tus abrazos compartir un café y el palpitar de tu corazón wow muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y directamente voy a voy a decirte en relación con lo que me dijo es que se me cambió el tablero y ahora se me perdió la persona que acabó de hablar antes es para decirte mira como cuando algo se escribe del alma se vuelve interesante para todos mira como lo que escribió Annie se nos vuelve tan importante porque para ella es interesante y apenas es interesante para ella todos conectamos porque estoy seguro no tengo la menor duda de que todos conectamos agregado a eso Annie está bellamente escrito te lo digo en serio está bellamente escrito y te agradezco muchísimo que me lo hayas expuesto muchas gracias super tenemos una chiquita de 11 años Sofía Rodríguez quiere compartir un poema que escribió por favor hola bueno mi nombre es Sofía Rodríguez Otero y vengo a compartir un poema que tuve que hacer para mi colegio y es de un lugar llamado Azara y bueno ese lugar la gente no lo conoce mucho pero es un lugar que está lleno de terrorismo y muchas muertes así va mi poema Azara y se esperan un país hermoso imposible de visitar donde las personas lloran con lágrimas de mar lleno de terrorismo y muerte y muerte sin parar en el cual una escuela cuida a los demás aquel especial lugar llamado Kabul esconde hermosos recuerdos en un baúl aquí la gente no para de luchar por sus hijos perdidos y hermanos por igual batallan por sus derechos humanos que les han sido arrebatados por culpa del estado y soldados armados un lugar devastado por varios mercenarios que seguirá combatiendo para ser respetado es un país que queda cerca a Afganistán ese es mi poema muchas gracias por escuchar espérate no te me vayas no te me vayas se me escapó tu nombre otra vez dime tu nombre Sofía Rodríguez Sofía Sofía primero que todo muchas gracias segundo de verdad es muy bello lo que escribiste es muy bello sobre todo muy bello si te tienes en cuenta tu edad y quiero que nos cuentes una cosa ¿por qué lo escribiste? bueno fue para como mi colegio como ya había dicho pero entonces era como escribir ese poema según lo que sabíamos de ese lugar y nuestros sentimientos ante ese lugar y pues esos fueron mis sentimientos y lo que yo sentí al ver y escuchar sobre ese país ¿qué pasó? ¿aló? pues pues ya eso es todo así sencillo ¿viste? no le pusiste mucha tiza y salió yo te digo es una cosa bella y además de eso quiero que sepas que tienes en tu alma una escritora no la abandones se pondría muy triste y cuando seas grande no vuelves a hablar con él te felicito en serio muchas gracias muchas gracias 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 Sofía bueno Paula Azorro tiene una pregunta ¿cómo perder el miedo a la crítica? creo que es algo que has venido hablando también no pero hablemoslo porque es tan extenso y tan intenso porque tiene que ver claro con que al escribir nos exponemos y quedamos expuestos ahí porque es peor que cantar porque si tú cantas pues terminaste de cantar y te bajaste y se acabó la cosa pero aquí quedaste escrita quedaste por decirlo virtualmente para la eternidad y es un miedo natural y es un miedo además solucionable cuando cuando escribes para ti y en función tuya el ejercicio es hazlo para ti y cuando lo expongas cuando lo presentes no lo presentes desde la dimensión de ¿será que les gustó o no les gustó? porque vas a encontrar mucha gente que les gustó y mucha gente que no les gustó a mí me pasa yo escribo series de televisión y las ve el 60% de la población y el 40% no o al revés pues sí a uno les gustó y a otro no les gustó eso no impide que yo haga mi trabajo lo que sí es chévere es que te lo mires desde ¿qué entendió? porque ese es un ejercicio que te va a servir mucho a ti ¿qué entendió? ¿qué entendió la persona que te leyó? y le preguntes porque además de eso eso te va a enriquecer y si lo miras así entonces ya no importa si le gustó o no ya no importa si te aplaudió o no porque claro estamos todos y me pasa a mí que a mí ajuste a que uno quiere que le lean uy no qué maravilla qué cosa tan linda chévere si te lo dicen pero eso es lo que menos me importa es qué te llegó y si lo que llegó es lo que tú querías entonces está bien creo que es la recomendación más concreta que te puedo dar para no decirte que supera el miedo encárate y ocúpate de si está claro lo que dijiste y no te ocupes que digan que bonito o feo porque esa es una cosa que siempre vas a suceder siempre vas a encontrar en bonito y feo y no puedes pretender que lo que tú escribas le guste a todo el mundo porque eso no va a pasar eso no pasa no le pasa ni a Shakespeare ni a ti ni a mí ni a Ana super no sé si alguien más tenga preguntas Isa adelante de pronto es un poco como una pregunta que habían hecho antes y es frente a en tecnología digamos que las cosas son muy escuetas no se utilizan muchas palabras no se utiliza digamos se va muy al gran y probablemente tenemos la creencia de que para contar una historia hay que decir mucho o hay que usar palabras muy especiales y también se vuelve a veces uno parece hablando en mandarín o sea uno habla en tecnología y la otra gente no entiende es como si le estuvieras hablando en un idioma extranjero ¿qué recomiendas tú para eso? pues uno de como esa creencia de que debe ser algo con palabras muy elaboradas o algo para poderlo contar y lo otro cómo acercar ese lenguaje ese mandarín que hablamos en tecnología con lo que la gente en general entiende o sea cómo comunicar esos dos mundos porque cuando estamos explicando cosas muchas veces la otra persona simplemente no 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 se entiende porque ni siquiera el lenguaje le es accesible ok Isabel gracias para transferir el lenguaje como dices tú frío y escueto de un informe tecnológico a algo un poco más atractivo a mí hay una una idea que se me ocurre más o menos siempre me ha tocado eventualmente hacerlo y es tienes que hacer la exposición tecnológica eso no lo puedes editar porque eso es lo que estás diciendo entonces tienes que poner la fórmula las condiciones mecánicas lo que quiera que sea tiene que estar ahí pero una forma de hacerlo amigable es contextualízalo en situaciones date el permiso de inventarte porque claro yo estoy escribiendo aquí el reporte de no sé qué de la implementación de un software que no sé cuántas que no sé qué ok perfecto eso no lo puedes alterar eso tiene que ser como es pero si tú lo contextualizas en para qué sirve a quién le va a servir a quién le va a hacer la vida fácil cómo cómo esto puede acelerar un proceso que antes tomaba seis horas y ahora va a tomar tres y lo contextualizas en la situación en donde va a servir entonces por ejemplo te voy a dar un modelo arranca le ha pasado a usted que para renderizar un contenido audiovisual se toma el doble del tiempo de lo que se tardó realizando le ha pasado a usted que por andar renderizando llegó tarde cuando usted ya había hecho todo a tiempo bueno resulta que en this is the window ok hemos desarrollado un software y funciona de la siguiente manera si te das cuenta voy a lo tecnológico pero lo contextualizo en algo que me conecte con lo que me pasa a mí en la vida inmediatamente se te ablanda la parte fría y dice ah me está hablando a mí no le está hablando a un manual gracias si le dieron algo a la respuesta sí sí pues es como más de identificarse con el con el que va a verlo con el que va a recibirlo donde la otra persona está para hablar de ese escenario y de esa manera poder comunicar exactamente lo dijiste mucho más mejor que lo dije super bueno no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien más quisiera mencionar algo preguntar algo más pues de pronto dale Claudia adelante no yo quisiera de pronto si nos vuelves a dejar la diapositiva de tus contactos por si alguna vez tenemos alguna inquietud de escritor Primi paró ahí va ahí va un segundo ahí va y gracias por el interés bueno esta es la gente de Smart Teams todos ellos están allí en disposición de ayudar y estas son mis redes sociales realmente la página www.mauricio-navastarero.com ahí está todo y mi hija que es supremamente aplicada contesta de inmediato gracias gracias a ustedes muchas gracias ha sido para mí un placer fíjense que me preparé lo que mejor que pude para esta charla y me voy contento creo que logramos tener la conversación que yo me soñaba a ustedes se los agradezco mucho y de verdad quedamos a sus enteras disposición y ojalá participen en la red red mujeres red polución gracias mauro muchísimas gracias marta ordóñez hizo una última pregunta manejan talleres de escritura si ahí en la página de mauricio encuentran toda la información cierto mauro si perfecto entonces carolina muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias por abrir este espacio para que estemos ahí y a todos los que se conectaron esta mañana de verdad muchas gracias no se les olvide participen de SmartFind cuenten esas historias solo es tomar el celular y contar esas historias solo tienen que hacer un minuto no es mucho más y en un minuto pueden contar esa historia y bueno de pronto pueden llegar a ganarse esos 25 millones de pesos aprovechemos esos espacios que se abren esos espacios que luchamos esos espacios que buscamos para las mujeres para todos para los jóvenes para las personas con discapacidad o sea hay espacio para todos entonces muchas gracias y bueno un feliz día y ya te dejo a Carolina y Isabel para que despidan si alguien estaba haciendo una pregunta una pregunta Andrés es que yo no tengo muy claro y no sé si las demás personas cómo es el proceso de SmartFind porque pues igual yo trabajo con cosas de tecnología pero no sé exactamente hacia qué va enfocado ese evento bueno te voy a contar voy a contar muy rápido nosotros en SmartFinds lo que hacemos es abrimos espacios para que la gente pueda participar ¿cuál es el requisito? el requisito es que deben usar el celular para grabar y contar historias hay diferentes categorías hoy estábamos hablando de la categoría revolucionarias TIC esta es una categoría donde buscamos junto al Ministerio TIC que las mujeres cuenten en máximo un minuto grabado con el celular una historia en formato vertical cuenten historias de una o varias mujeres que han logrado el cambio a la transformación de la sociedad de su entorno de su comunidad o de una persona haciendo uso de las TIC de las tecnologías eso es lo que nos tienen que contar y la convocatoria está abierta hasta el 13 de agosto y el premio para el mejor corto que hagan el mejor film minuto son 25 millones de pesos y esta categoría va dirigida a mujeres entre los 18 y 28 años no quiere decir que tenga que ser solo una mujer la que haga el corto uno normalmente necesita un equipo y todo pero existe como una representante de ese cortometraje que debe tener entre 18 y 28 años y debe ser una mujer ese es el requisito tenemos otras 10 categorías si quieren verlas en la página de internet del festival www.smartfims.com.com se los voy a escribir aquí en la página para que ahí en el chat smartfims.com.com Andrés algo súper importante y es no sé si ustedes puedan o bueno nosotros podemos hacer canal también porque muchas de nosotras pues ya pasamos por esa edad pero seguramente están preguntando quiero participar entonces de pronto ustedes tienen chicas que quieren participar y no tienen equipo como para sincronizar esos grupos y ser un canal de pronto para conformar esos equipos ¿vale? no sé cómo lo manejan ustedes sí se puede y lo importante lo que les decía ahorita o sea digamos arman un equipo y una de las participantes que va a ser como la representante legal debe tener esa edad entre 18 y 28 y esa persona es la que inscribe para nosotros esa persona es a la que le entregamos el premio pero pero la idea es que armen equipos o sea esto está abierto a las mujeres y a todos entonces igual si quieren participar en otras categorías ahí tenemos más categorías tenemos categorías de lenguas nativas por si conocen personas indígenas y todo que quieran contar historias en lenguas nativas tenemos categorías bueno hay de todo entonces son 10 categorías en total y claro que sí claro pueden hacerlo muchas gracias a ustedes por ese apoyo y yo siempre les digo en Smartfin nosotros lo que hacemos es luchar espacios espacios para todos premios para todos beneficios para todos y en el festival buscamos eso que todos tengan de verdad un incentivo para que se animen a contar esas historias y eso es lo que buscamos la democratización del cine super super Andrés acá en el chat también dejamos el correo de nosotras de Bogotá arroba donde si alguien quiere participar y no tiene equipo nos escriben y bueno si no tenemos otra persona te levanto la mano y te digo Andrés acá tengo alguien que quiere participar pero y ya nos ponemos de acuerdo todos gracias de verdad por el espacio cualquier duda nos pueden escribir le pueden escribir a Mauricio bueno a toda la red de Smartfins y de nuevo gracias por el espacio listo muchas gracias a todos y bueno un feliz día Mauricio de nuevo muchas gracias Isabel muchísimas gracias y bueno nos vemos en una próxima ocasión gracias chao 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 Gracias.